Muy buenas tardes, amables lectores del Faro de la Costa Chica, estamos en la cabecera municipal de Marquelia, hoy es viernes 7 de junio, casi ocho días después de las elecciones y vamos a hacer este video para informarles acerca de los avances que lleva la ampliación de la carretera Acapulco-Pinotepa, en el tramo que comprende la cabecera municipal de Marquelia y San Juan de los Llanos, les debo el de San Juan, Coajín y Cuilapa, la verdad es que ha sido una etapa de mucha actividad, una época muy movida como se dice coloquialmente, pero bueno, en breve les estaremos actualizando, mientras tanto vamos a reiniciar esta narrativa a partir de este tramo número 7, kilómetro 137 de la carretera Acapulco-Pinotepa, cabecera municipal de Marquelia, hasta llegar a San Juan de los Llanos y como pueden ustedes observar, con respecto al último video, bueno pues la empresa ya viene encauzando lo que es el arroyo que viene de la unidad deportiva, están haciendo sus banquetas hacia el lado derecho parece ser que no van a ampliar el cauce, no van a ampliar el encauzamiento que está ahí, miren en esa parte que también requieren de un encauzamiento, sin embargo por el lado izquierdo vienen ampliando, levantaron los tubos que tenía ahí el propietario de la gasolinera los que hicieron a un lado para poder poner tubos, para poder construir un encauzamiento de mayor capacidad y sin obstrucciones, así que va bastante avanzada la obra aquí a la orilla de la carretera municipal de Marquelia y bueno, también podemos observar como hacia las orillas se están haciendo trabajos de despejes están haciendo trabajos de limpia y de construcción de banquetas, aquí seguramente por ambos lados van a dejar banqueta para que los estudiantes de la prepa número 34 pues puedan caminar y también se va a hacer este paradero este paradero para que esperen los alumnos el transporte público, aquí pues como lo hemos observado siempre la carretera está quedando por encima de lo que es la superficie, el nivel de las construcciones que desde un principio se hicieron en Marquelia como es la unidad deportiva, como es la propia preparatoria número 34 y pues aquí ya los negocios ya adaptándose a la nueva altura de la carretera adaptando sus desniveles, sus rampas y también la empresa Teléfonos de México pues adaptando su postería también la Comisión Federal de Electricidad a veces por iniciativa propia, a veces ayudados por las empresas que vienen construyendo pero también ya adaptaron su tendido eléctrico pues a la anchura de lo que será esta carretera ampliada, aquí en este paso que vamos transitando siempre había un encharcamiento debido a que la carretera estaba muy por abajo y pues las venidas de agua, los desagües terminaban asolvando la carretera con tierra y arena, aquí están pues rectificando los trabajos ya para ir dejando como debe de quedar lo que es el centro de salud de servicios ampliados de la cabecera municipal de Marquelia también con bastante espacio, bastante bien que ha ido quedando en un principio bueno este centro de salud se antojaba que iba a quedar pues muy, muy a despoblado muy, muy mal habilitado sin embargo con esta ampliación toda la perspectiva ha cambiado estamos aquí cruzando el puente del arroyo Tila, este puente se construyó, se construyó totalmente, se renovó y obviamente por donde vamos circulando era el trazo viejo y ahorita pues ya están, ya están los dos, el trazo viejo como la ampliación ya están totalmente habilitada solamente, entendemos, creemos que hace falta una capa de carpeta asfáltica pero aquí como usted lo puede observar bien, pues la carretera ya tiene una forma bastante aceptable, el tiempo de recorrido se reduce significativamente, el recorrido de Marquelia San Juan de los Llanos andaba por los 40 minutos, 30 minutos y ahorita yendo, manejando con precaución, seguramente ronda en los 25 minutos, todo esto es porque en las rectas los automovilistas pueden rebasar como lo estamos observando en este momento con ese Chevy que va el camión cargado a una velocidad moderada y el Chevy va rebasando incluso arriesgadamente en curva, pero se puede hacer debido a que la carretera está ampliada, aquí estamos cruzando la primera comunidad de Juchitán, el crucero de los callejones, ahí con su parador para que los usuarios esperen su transporte público, esta curva era una curva muy, muy problemática, había un venero de agua que siempre estaba saliendo en medio de la carretera, estos trabajos de ampliación demandaron que se cortara, que se excavara profundamente, se le colocara piedra, piedra deliberadamente pues para que haya canales, venas como se dice coloquialmente y pudiera circular el agua, este puente también de aquí de esta comunidad que se llama El Ranchito, este puente también se construyó, se demolió y se amplió totalmente, se reconstruyó totalmente, primero se hizo la ampliación, se dio paso por el lado de la ampliación y posteriormente se demolió el puente viejo y se volvió a reconstruir, aquí este trazo está ligeramente corregido, se corrige esta curva por dos razones, primero pues para darle más, que sea menos sinuosa la carretera y segundo porque era una loma con mucha piedra, con mucho material que fue triturado y que fue aprovechado para construir la misma carretera, aquí en este tramo en particular pues prácticamente ya quedó listo, ya están las líneas, la señalética, las vallas metálicas de contención en las curvas, las rayas divididamente pintadas, las guarniciones, algunas, tal vez algunos pequeños detalles que hagan falta, pero prácticamente ya quedó como debe de quedar, aquí estamos llegando a lo que es el tramo, el frente de trabajo número 8, también que ya quedó prácticamente concluido, solamente los detalles como es el caso de este parador, de esta construcción, de esta casita, para que los habitantes de Carrizalillo que salgan a la carretera a esperar el transporte, bueno pues tengan en donde hacerlo, ya sea para defenderse de los rayos del sol o de la lluvia, lo cierto es que la carretera va quedando bastante bien equipada, estas curvas bastante amplias y vuelvo a repetir, con mucho cuidado, en caso de alguna extrema emergencia, bueno pues hasta por la anchura de la carretera, hasta en curvas se puede rebasar en caso de una emergencia extrema y bueno prácticamente quedaron construidos dos carriles por sentido y estamos llegando a este otro tramo, en donde también se construyó este puente, se renovó, mismo tratamiento que en el anterior, se amplió el puente Río Carrizalillo, se amplió el puente, se construyó una parte, la parte ampliada y posteriormente se demolió el puente viejo y bueno ya quedó ahí, ya quedó ahí, parece ser que este tramo estuvo a cargo de la empresa Placosa, la verdad es de que no hubo mucha información acerca de las compañías que construyeron los tramos carreteros, sin embargo vemos que quedó en buenos términos, aquí vamos circulando por un tramo que también se corrigió, se cortó esta loma para cancelar unas curvas en donde recurrentemente se registraban accidentes, en esta curva que está aquí muy cerca de la comunidad de Barrio Nuevo, de hecho estamos por arribar a la comunidad de Barrio Nuevo, en este tramo pues no había vallas de contención, ahora las hay, hay las cunetas están bien construidas, bien elaboradas, aquí hay esta valla de contención en esta alcantarilla, están bien hechos sus accesos a esta comunidad pequeña, comunidad pequeña del municipio de Juchitán, en este tramo también había curvas, hay que recordar curvas en las que recurrentemente se registraban accidentes, de hecho recientemente un trailer pues perdió el control y prácticamente se estrelló sobre una casa, afortunadamente no hubo daños que lamentar, no hubo tardías humanas más que los daños materiales. En esta otra curva a la que vamos a llegar pues también se registraban bastantes accidentes, de hecho la empresa corrigió la curva, hizo un trazo derecho, rellenó unas barrancas para eliminar algunas curvas y esta curva es aquí precisamente la curva en donde los taxistas veneran a una cruz, una cruz que fue colocada precisamente porque se registraban bastantes accidentes, todavía se festeja esa imagen, pero bueno aquí ya el trazo de la carretera está bastante corregido, se hizo un corte para que estuviera más derecha la carretera y bueno esperemos que ya no se registren más accidentes, aquí también hay vallas de contención. Hacemos un llamado, aprovechamos para hacer un llamado a los automovilistas de que bueno la carretera ya está muy bien, se puede correr la verdad bastante rápido, los que tienen esa pericia lo pueden hacer, sin embargo pues debemos de tomar muchísimas precauciones sobre todo en estas curvas que los oficiales de camino le llaman curvas rectas que no son más que otra cosa que los columpios porque luego hay mucha confianza al ir circulando y pues te puedes encontrar un carro que venga en sentido contrario y bueno esos son los cuidados que se deben de tener. Ahora en este tramo, en esta lomita que estamos circulando y en la lomita que viene pues hubo mucha piedra, se tardaron bastante los trabajos y aquí se corrigió un columpio en este tramo, en este lugar aquí donde vamos avanzando, se hizo un relleno bastante alto, aproximadamente 10 metros o más y bueno la carretera ya quedó más pareja, se aprovechó, me imagino de que aparte de corregir el columpio pues se aprovechó que en esta loma hubo bastante material, de hecho yo creo que se retrasó la empresa porque se casi a diario se tenía que dinamitar por la dureza de la roca, por la dificultad de perforar, de avanzar ahí. De hecho podemos ver ahí unas rocas sólidas, muy sólidas. Aquí vale la pena señalar que cuando se hicieron esos trabajos que prácticamente ya tiene un año, pues recurrentemente había cortes de energía eléctrica porque las empresas en el afán de avanzar a buena velocidad pues excavaban sin tomar en cuenta que estaban ahí los postes de energía eléctrica y a veces caían y nos quedábamos sin energía eléctrica. Pero bueno, parte de los sacrificios para avanzar en esta obra la carretera, que dicho sea de paso, tuvo una inversión, tendrá una inversión de alrededor de 5 mil millones de pesos, más de 5 mil millones de pesos para concluir aproximadamente 120 kilómetros de ampliación de la carretera. Y aquí bueno, esta parte quedó muy llana, una parte muy noble que se terminó con bastante rapidez. Sin embargo, ahí adelantito está una lomita que también presentó dificultades debido a que también había roca. En este tramo, particularmente donde hubo retrasos fue porque se corrigió un trazo un poquito antes de llegar al crucero de Aguasarca. Ahí había otra curva en donde también recurrentemente se registraban accidentes entonces pues se tomó la decisión de corregir el trazo, de enderezar un poquito el trazo. Entonces hubo que rebanar una loma, hubo que construir un puente, un puente de un arroyo que pasa por aquí en esta curva. De hecho, observamos que prácticamente ya está terminado ese trazo. Suponemos que solamente falta dar de tiempo al fraguado del puente que se construyó. Aquí está, aquí será la desviación del nuevo trazo y esa desviación se hizo para corregir una curva que está acá un poquito más adelante que es donde se registraban bastantes, bastantes accidentes. Así que bueno, amables lectores de los Faro de la Costa Chica, si usted nos escucha en otra parte del mundo, en Estados Unidos o donde usted se encuentre, pues para que vean los avances de la región con este gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, van avanzando bastante rápido estas obras. Aquí en esta curva que acabamos de cruzar es donde se registraban muchos accidentes. Se amplió, aparte de que se corrige esta curva, bueno, se amplió de una manera muy significativa, de una manera muy bonita lo que es el crucero de acceso a la comunidad de Aguazar, que vamos a enfocar un poquito. Ahí está, bastante ampliado, bastante modernizado este acceso que van a tener estos vecinos de Aguazarca e incluso los beneficiaron con una reencarpetación. Estamos cruzando aquí el arroyo, el puente del arroyo Tila, que es aquí precisamente en el crucero de Aguazarca. Este puente hace varios años que se rehabilitó y pues casi, casi, casi se hizo acorde a lo que iba a ser la ampliación. Le faltó un poquito tal vez, pero bueno, casi está al mismo anchor de la ampliación de la carretera. Y bueno, aquí se hace un poquito hacia la izquierda, la carretera, solamente un poquito. Y aquí se le colocan vallas metálicas de contención en lo que es el acceso a los terrenos aledaños. Ahí están los desagües, ahí está la guarnición. Aquí también prácticamente ya quedó terminada la ampliación. Los accesos hacia los, hacia los encierros, como se le dice acá en la zona, en la costa chica, los accesos hacia los encierros, pues ya fueron dejando. Aquí se construyó otro puente, aquí había alcantarillas. Recuerden que siempre les he mencionado que esta carretera estaba llena de alcantarillas, muchas alcantarillas, incluso en lugares en donde no era suficiente la alcantarilla. Entonces, con esta ampliación, pues las empresas constructoras tuvieron que sustituir obligadamente esas alcantarillas por, por puentes de bóveda, en algunos casos puentes muy formales, puentes ya con sus, con sus columnas bien hechas, como no tanto el largo, no tanto el ancho como el puente de Markelia, pero sí con esa, con ese tipo de construcción. Y además se le fueron colocando las vallas metálicas para, de contención, para seguridad de los usuarios, tanto de los automovilistas que viajan por el arroyo de la carretera, como los peatones que, pues posteriormente, por seguridad tendrán que viajar por el lado externo de la valla. Aquí estamos llegando a Buenavista, aquí es donde se están haciendo los trabajos de rehabilitación, se está ampliando la capacidad de la subestación eléctrica para mejorar el servicio de la Costa Chica, concretamente en el municipio de Juchitán y de Markelia, parece que también San Luis Zacatlán. Y bueno, también aquí, esta comunidad de Buenavista, también perteneciente al municipio de Juchitán, pues le cambió bastante el rostro, era una comunidad que se le veía poca vida, poca afluencia, pero ahora con la ampliación de la carretera, pues tiene una mejor vista, tiene una mejor presentación, y si a eso le agregamos que se le están construyendo sus paraderos, sus casitas ahí, para que la gente espere su transporte público. Y bueno, así las cosas, amables lectores del Faro de la Costa Chica, vemos que hay bastante avance, prácticamente el tramo Markelia-San Juan de los Llanos, permítame adelantarles, prácticamente ya está concluido, salvo que el paso, precisamente, el entronque la glorieta en San Juan de los Llanos, que comunica con Ometepec, se están retrasando los trabajos, porque ha requerido de bastantes modificaciones, requirió que se colocara una alcantarilla para que la estación de servicio, la gasolinera que está ahí, pues no resulte afectada por el desagüe de esta nueva obra. Bastantes, bastantes trabajos, se tuvieron que retirar, se tuvieron que liberar tramos ahí que los vecinos tenían ya invadidos, y bueno, eso ha estado un poquito reteniendo. En Talapilla también las personas, ha habido muchas dificultades para que liberen el tramo, pero bueno, sigue avanzando, y salvo esos pequeños detalles, prácticamente el tramo de Marquelia a San Juan de los Llanos está concluido, está bastante aceptable este recorrido, y pues si ustedes recuerdan los primeros videos, habrán de notar bastante, bastante diferencia. Les invitamos, usted puede checar todos los videos que se han hecho de esta ampliación de la carretera, en nuestra plataforma de YouTube, cuéntrelo como periódico El Faro de la Costa Chica, nuestro canal de YouTube, le cargamos ahí, si no está suscrito, pues suscríbase, para que le vayan llegando todos nuestros videos, y ahí puede consultar todos los videos de cómo fue avanzando esta ampliación de la carretera. Hay un video que hicimos, cuando todavía no había ninguna obra hacia Coajín y Guilapa, así que les vuelvo a repetir, me vuelvo a disculpar con ustedes, porque en breve voy a actualizarles esa información y verán pues el cambio tan drástico que están sufriendo estas comunidades con esta ampliación de la carretera. Y bueno, estamos llegando a la cabecera municipal de Juchitán, este municipio de reciente creación, que pues la carretera estaba muy simple, muy, la verdad, muy mal construida, se tuvo que incluso subir al nivel un poco, los desagües no estaban bien proyectados, recordemos que pues las obras municipales se van haciendo prácticamente a la ISEBA, no hay estudios técnicos, no hay expedientes técnicos, y muchas veces la gente dice, pues para qué sirven esos expedientes, pues sirven de mucho, sirven para calcular las alturas a las que se tienen que construir las obras, drenajes, carreteras, para que cuando viene una obra de estas dimensiones, pues no se queden mal hechas las municipales y tengan que corregirse. En el caso de aquí, del crucero de Juchitán, pues mire cómo quedó de abajo la carretera de acceso, aquí había una alcantarilla que todo el tiempo se tapaba, se había un charco, el agua, la tierra venía sobre la carretera, hoy con esta ampliación de la carretera, se construyó un puente, un puente de bóveda, que va a ser muy suficiente para desaguar todas esas corrientes pluviales que se registran en tiempo de lluvias, aquí estamos llegando a lo que es prácticamente el centro de salud de Juchitán, se hizo un corte a una lomita que había, se puso un muro de contención, se le puso barandal para la seguridad de los peatones, y también es un tramo en el que se registran bastantes cambios, como podemos observar, la empresa aquí construyó banqueta al lado derecho, esta banqueta pues que servirá para el paso peatonal, y aquí pues si yo le invitaría a los vecinos de Juchitán que vayan organizándose, vayan programando una reforestación, porque si bien es cierto que como obra carretera se ve bonita, pero si le hace falta su reforestada, aquí en este crucero había un guamúchil, era el crucero del guamúchil muy famoso, ya no existe, se tuvo que tirar, se rebanó esta lomita, se puso este otro muro de contención, aquí en esta cabecera municipal, en donde más se hicieron obras que embellecen a la propia ciudad, a la pequeña ciudad, debido a la orografía, debido a los cambios que se tuvieron que hacer, esperemos que se conserven, también se construyó aquí su parador, esperemos que se conserven, aquí se construyó un puente, estaba muy sucio, la verdad hay que comentarlo, para que se conserve con limpieza, el agua aquí circulaba por la carretera, no tenía ninguna proyección, con relación al desarrollo urbano, y el trazo de esta carretera, y ahorita bueno, ya se fueron corrigiendo esos detalles, se les colocaron topes ya, pues ahora sí que adecuados, con sus respectivos vibradores, para que los automovilistas, reduzcan la velocidad, si usted es automovilista, y no entiende, no sabe para qué son esos vibradores, esos vibradores precisamente, muchos, bastantes, son para que entendamos, que tenemos que reducir la velocidad, que vamos en una mancha urbana, y bueno, continúa aquí esta banqueta, bastante bien colocada, vuelvo a repetir, si esta banqueta se adorna, con árboles, con un alumbrado, pues seguramente, el cambio para Juchitán, será mucho más notable, a nuestra izquierda, está una valla de contención, ahí déjeme decirle, que hubo necesidad, de rellenar esa parte, para poder nivelar, el trazo de la carretera, y se adecuó, pues una lateral, para que circule el tránsito local, aquí volvemos a repetir, se colocaron post, topes, topes, más o menos adecuados, pues para que, no sea muy molesto, para el transportista, para el automovilista, pero, obviamente, también con la idea, de que, pues se respete, se respete, la velocidad, que se tiene que, mantener en una mancha urbana, que más o menos, debe de ser, entre 20 y 40 kilómetros por hora, aquí estamos, llegando al crucero, hacia el municipio de Asoyú, la famosa parota, se alcanzó a salvar, hicieron los trabajos, ahí necesarios, para rescatar, para mantener con vida, esta parota, que es bastante aceptable, hay que mantener la vegetación, para que, estos calores, pues, no sigan aumentando, de hecho, la meta es, sembrar árboles, para que, la lluvia no escasee, quiero aprovechar, un comercial, de tinte ecológico, pues, estamos a 7 de junio, y no ha llovido, una sola vez, en Markelia, en Juchitán, parece que, en Ometepec, ya llovió, un poquito, pero, en términos generales, no ha llovido, no ha habido lluvias, en el estado, de Guerrero, y bueno, aquí estamos retomando, ya, dejamos atrás, la cabecera municipal, de Juchitán, y vamos, en rumbo, a San Juan de los Llanos, antes, pasaremos, por Huehuetán, y también, vemos aquí, la construcción, de varias alcantarillas, un cambio, muy drástico, en este tramo, que se considera, es conocido, como, este tramo, es llamado, Poza Onda, bueno, es un poquito, más adelante, pero vamos, entre Juchitán, y Poza Onda, que son áreas, de cultivo, de los ejidatarios, de Juchitán, y bueno, también, era un tramo, muy complicado, con muchos, baches, ya la carretera, estaba bastante, deteriorada, bastantes, trabajos, de, reacomodo, de material, aquí, se tuvo que, excavar un poco, aquí, a nuestra derecha, vemos, cuál era el trazo, original, de la carretera, se retiró, material, que no era, el adecuado, para, poder recibir, la carpeta asfáltica, se, rellenó, con el material, que, que si es el adecuado, y, pues ahorita, se está colocando, la, la carpeta, no sabemos, si hace falta, aquí, una capa más, o tal vez, ya esté lista, lo cierto, es que aquí, vemos, como, se están construyendo, ya, las guarniciones, esta, esta maquinaria, es una, una mezcladora, que lleva, pues, concreto, concreto hidráulico, para ir, elaborando, la guarnición, aquí, estamos llegando, a una fábrica, de asfalto, también, era fábrica, de, de postes, de concreto, para poder, ponerle, a los, a los ejidatarios, que tuvieron que, recularse, que tuvieron que liberar, el espacio, que tenían invadido, se les ha estado, colocando, postería, de concreto, como recompensa, como un gesto, de agradecimiento, por haber liberado, la vía federal, yo quiero hacerles, un pequeño comentario, la verdad, es de que, no, no es que, se le esté quitando, tierra, a los ejidatarios, más bien, los ejidatarios, invadieron, el área federal, las carreteras, deben de tener, una amplitud, de alrededor, de 40 metros, más menos, entonces, cuando se hizo, esta carretera, la vía federal, que debió haberse, respetado, era alrededor, de 20 metros, hacia los lados, de la carretera, sin embargo, pues la gente, pues, cuando ve, que hay la posibilidad, de apropiarse, de una pequeña porción, pues lo hace, y ese fue el caso, entonces, ahorita, pues no se les está dando, pues desde concreto, por lo que se les está quitando, sino se les está dando, puestas en concreto, en atención, en gratitud, de que están, colocando, sus cercados, en donde deberían, de haber estado, y bueno, aquí, vamos cruzando, por un área, donde se construyó, un puente muy grande, tuvo, hubo necesidad, de hacer un relleno, bastante profundo, y se construyó, ahí un puente, de bóveda, pero, pero muy profundo, les comentaba, en anteriores videos, que esta zona, de Trejuchitán, y Huehuetán, tiene muchos, muchos, desagües, por lo tanto, también aquí, demandó, bastantes, horas de trabajo, se registraron, ciertos, retrasos, en las obras, sin embargo, bueno, finalmente, ya está, prácticamente, concluido, ahí vemos, maquinaria, compactadora, maquinaria, que está, haciendo el compactado, y enseguida, está, la, la asfaltadora, esa máquina, que va tirando, el asfalto, vemos, que, hacia el lado derecho, todavía, hace falta, una capa, estamos, presenciando, pues, prácticamente, la conclusión, del colocado, de la carpeta, en este tramo, y, lo que sigue, posteriormente, pues, es, colocar la señal ética, esa máquina, es conocida, como petrolizadora, esa máquina, tiene almacenado, emulsión, emulsión asfáltica, o sea, chapopote, chapopote, que tiene que estar, calentándose, regularmente, para que, eh, se mantenga, en estado líquido, se, se riega, se empapa, la carretera, con esa emulsión, para que, la carpeta, señe, una con otra, estamos aquí, en el crucero de Juchitán, sede del museo, afromexicano, vemos, como, pues, está ahí, está, acceso, hace, unos días, protestaron, los vecinos, de Huehuetán, están exigiendo, que se haga, un acceso, más, eh, amplio, de, más bonito, me imagino, que, como el de Aguasarca, y, bueno, parece ser, que la empresa, no tenía contemplado, esa obra, y está, en ese pleito, de hecho, también, está, en ese mismo, eh, en esa misma situación, eh, el crucero, a, el rincón, en el municipio de Juchitán, antes de llegar, a la cabecera municipal, son pequeños detalles, que han ido, quedando, con las empresas constructoras, pero, que bueno, los vecinos, ni las autoridades locales, se han manifestado, por lo menos, no lo han hecho público, y, esa es la razón, por la que se obtiene, poco avance, pues bien, hemos cruzado, el crucero de Huehuetán, valga la redundancia, y estamos, eh, enfilándonos, estamos, subiendo un poco, hacia lo que es, el crucero de Tenango, municipio de Asoyú, aquí, aquí, se intercala, el municipio de Juchitán, y el de Asoyú, hay una intercalación, de comunidades, pero bueno, estamos, en los límites, de Juchitán, y Asoyú, y estamos, por llegar, al crucero de Tenango, esta parte, también, eh, bastantes trabajos, de, de, adecuación, se tuvieron, que rebanar, algunas lomitas, pero aquí, vemos, como ya, pues, va bastante avanzado, parece ser, que, las capas, de asfalto, ya, ya quedaron, eh, concluidas, y se está, eh, colocando, ya, lo que es, la guarnición, aquí, vamos a detenernos, un poquito, porque precisamente, precisamente, están colocando, asfalto, eh, una capa, de, de asfalto, ahí, en esa, en esa parte, de la carretera, les recordamos, estamos, en el tramo, entre el crucero, que comprende el crucero de Huehuetán, con el crucero de Tenango, también, ahí, en el crucero de Tenango, hicieron bastantes cortes, hicieron, bueno, no bastantes, hicieron un corte, bastante elaborado, está, muy alto, el, estaba de subida, el acceso a la comunidad de Tenango, entonces, pues, eh, se hicieron varios, bastante trabajo ahí, y finalmente, parece ser, que va a quedar, un acceso, bastante, bastante, eh, elaborado, bonito, suponga, suponemos, tipo, crucero de Aguasarca, y bueno, son de las cosas, que han ido modificándose, a lo largo de esta, de esta obra, en esta carretera, Acapulco, Pinotepa, voy a aprovechar, para, para decirle, para comentar, con, con los que están viendo este video, con las personas, del lugar, que pues, tratemos de mantener, en buen estado, la carretera, evitemos, eh, arrojar piedras, y si hay piedras, ojalá, que nos demos el tiempo, de retirarlas, vale la pena, la verdad, vale la pena, conservar esta carretera, que, pues, era impensable, que llegara tan rápido, hasta estas alturas, entonces, pues, vale la pena, que la conservemos, vale la pena, que cuidemos, las instalaciones, eh, se me antoja decirles, y quiero, no quiero, quedarme con, las ganas de decirle, que cuidemos la instalación, de Telmex, aunque digamos, que nosotros pagamos el servicio, y todo eso, pero la verdad, es de que, es bastante molesto, quedarse incomunicado, sobre todo, si se trata, de una negligencia, así que, estamos invitados, a mantener, en buen estado, tanto la obra carretera, como, como las instalaciones, de teléfonos de México, y porque no, también la de, Comisión Federal de Electricidad, sabemos, que es una instalación, muy estable, pero bueno, también hay que, hay que cuidarla, así que, mandamos un saludo, para todos los que, están viendo, este video, mandamos un saludo, para todos aquellos, que están, eh, suscritos, a nuestro canal, de YouTube, a los que visitan, nuestra plataforma, en Facebook, les mandamos, un saludo, y pues, les pedimos, que dejen sus comentarios, que hagan, sus sugerencias, que amplíen, nuestra, en la, con sus sugerencias, que amplíen, las áreas, de, de videos, que estamos, haciendo, nosotros, pues, para eso estamos, estamos, para mantenerlos informados, y también, eh, quiero hacerles, el comentario, que, el periódico, El Faro de la Costa Chica, es un, en medio, de comunicación, es un periódico, es una, pequeña, pequeña organización, que, que pues, no está sujeta, a financiamiento, de ningún tipo, a nosotros, nadie nos financia, más que, su preferencia, así que, por ahí, hay, formas, de impulsar, este trabajo, eh, en la plataforma, de YouTube, bueno, pues, hay, eh, maneras, de, enviar, apoyos, a este trabajo, periodístico, y pues, quien guste, lo puede hacer, quien gusta hacerlo, pues, está invitado, está convidado, a hacerlo, también, en la plataforma, de Facebook, eh, ahí, está la, la opción, de las estrellitas, está la opción, de hacer donativos, así que son, siempre serán, bienvenidos, su apoyo, para un trabajo, para impulsar, un trabajo, periodístico, independiente, y bueno, terminado, el anuncio, también, ya terminó, el tiempo de espera, vamos a avanzar, en este tramo, que seguramente, eh, nos detuvieron, porque están colocando asfalto, están colocando asfalto, en la carretera, de las últimas capas, no sabemos, si es, la segunda, o la tercera capa, parece ser, que se le colocan, tres capas, aquí, a esta ampliación, y ahí vemos, como, como está, la máquina, que compacta, y ahí está, la máquina, que extiende, la cinta asfáltica, que se llama, precisamente, la asfaltadora, y ahí, adelantito, nuevamente, otra máquina, petrolizadora, que es la que, lanza la emulsión, para que quede, chicloso, para que quede, listo, para amarrar, una capa, con la otra, además, de que la, la carpeta asfáltica, ya se los había comentado, en algún momento, la carpeta asfáltica, tiene que venir caliente, la mezcla, tiene que venir caliente, para que, con el calor, de la mezcla, y con el calor, y, el pegamento, de la emulsión, selle, perfectamente, ambas capas, y el sellado, pues, lo termina, de, de realizar, la compactadora, que, hace su, su recorrido, que le da varias pasadas, sobre esas, esa carpeta asfáltica, que se va colocando, y bueno, amables lectores, del faro, de la costa chica, seguimos haciendo, este recorrido, de varios kilómetros, les recuerdo, que este recorrido, es, desde la cabecera, municipal de Marquell, a kilómetro, 137, hacia, el crucero, de San Juan, de los Llanos, hasta San Juan, de los Llanos, municipio de Igualapa, ese es, el tramo, de recorrido, y aquí vemos, como, aquí en esta, parte, que también, se tuvieron que hacer, algunos cortes, a los cerritos, a las lomas, que están aquí, para poder, ampliar esta carretera, y aquí es donde, estamos llegando, al crucero, de Tenango, ahí estamos, observando, como ya se construyeron, sus, paraderos, y esta es la parte, que les comentaba, se tuvo que rebanar, bastante, es, el crucero, es un acceso, de subida, y pues, se hicieron, varios trabajos, se hizo, bastante trabajo, de adecuación, va a quedar, una parte, muy amplia, aquí, para futuras, modernizaciones, lo cierto, es que, tendrá que quedar, o la idea, la idea, de esta ampliación, de la carretera, es que los entronques, sean, lugares seguros, que no queden, expuestos, y los vehículos, que van a hacer, que se van a incorporar, a esos entronques, este tramo, que ya es, dejamos de subir, ahora vamos bajando, en este tramo, había mucha deficiencia, había alcantarillas, tapadas, no había, juneta, así que, durante las lluvias, el agua circulaba, sobre la cinta asfáltica, haciendo peligroso, el trayecto, y bueno, con esta ampliación, de las cosas, que se, están procurando, es, que se van construyendo, todas las obras, hidráulicas, necesarias, para que una carretera, se asegura, estamos hablando, en este caso, de las cunetas, las cunetas, son estas, esta, esta construcción, esta construcción, a base, de cemento hidráulico, que es como, un canalito, que es un canalito, para que vaya, fluyendo el agua, de las lluvias, de hecho, si observamos, la carretera, está, ligeramente pronunciada, hacia el centro, y tiene, ligeros declives, hacia ambos lados, con el ánimo, de que el agua, pluvial, vaya, fluyendo, hacia, hacia las orillas, y de ahí, pues, se retome su curso, sobre las cunetas, para que finalmente, sean, sean canalizadas, hacia, hacia las orillas, hacia, hacia la tierra, hacia, hacia los terrenos, hacia los encierros, como comúnmente decimos, aquí en la costa chica, y bueno, pues, seguimos, seguimos viendo, aquí en esta parte, se realizó un relleno, la parte del lado izquierdo, se rellenó, alrededor de 15 metros, 12 metros, y la parte, por donde vamos, de hecho, también es ampliación, el trazo viejo, iba, ahí en esta parte, que está quedando libre, se antoja, que ahí pudiera ser, un área, de reforestación, y aquí, lo que les venía explicando, retomando el tema, de las cunetas, aquí está, elaborándose, las cunetas, para, el desagüe, pluvial, estamos llegando, ya, a la comunidad, de Talapilla, es la última comunidad, del municipio, de Asoyo, pues, también, también aquí, se están retrasando, un poco los trabajos, debido a que, la comunidad, se tienen que hacer, varios, trabajos, de adecuación, bastante, tediosos, bastante elaborados, porque, pues, la comunidad, estaba prácticamente, sobre la carretera, había negocios, que casi, casi, nada más, estaban librando, la carretera, entonces, estos negocios, se tienen que, se tienen que retirar, se tienen, se tienen que liberar, pues, la, la vía federal, aquí, algunas casas, se les tuvo que construir, un, un muro de contención, de puro concreto armado, porque, pues, también, estaban, esta es una lomita, en las casas, estaban muy comprometidas, así que, se fueron haciendo, adecuaciones, de hecho, aquí va lenta, la, la ampliación, se está construyendo, alcantarillas, se está construyendo, muros de contención, en ambos lados, aquí podemos observar, aquí, este, esta comunidad, sirve, como filtro, para, la revisión, de las personas, que vienen, indocumentados, aquí podemos, observar claramente, como a nuestra izquierda, las casas, la propia escuela, estaba muy, muy comprometida, muy cerca, de la carretera, entonces, estas áreas, son las que se tienen, que despejar, y han estado, pues, retrasando, haciendo, más lenta, la obra, aquí podemos observar, vamos a alejar, bueno, vamos a mantener, ese enfoque, ahí está, por ejemplo, esa talachera, pues, prácticamente, la, 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 la están quitando, porque estaba invadiendo, la carretera, aquí vemos, como ya, poco a poco, han ido, liberando, los espacios, la vía federal, ahí, estas personas, pues, prácticamente, su tejaban, su, su techadito, pues, prácticamente, quedó, volando, tuvieron que respetar, ahí, tuvieron que, reducir, el ancho de la carretera, porque no, este, no dan las medidas, pero bueno, así somos los mexicanos, nos dan poquito chance, y, luego, a veces, nos vamos más allá, de lo, de lo permitido, aquí, pues, ya está, ya está rehabilitado, este tramo, que también se llevó bastante tiempo, se tuvo que rebanar, como lo podemos observar, esa loma, se tuvieron que reubicar, postes de Telmex, sobre todo, sobre todo, de Telmex, quedaban, quedaron en medio del trazo, se tuvieron que, remover, igual, también, miren, estas construcciones, quedaron, pues, muy comprometidas, ahí, esta otra casita, que, quedó muy, muy comprometida, porque invadieron el trazo, de la vía federal, aquí, cuando demos la vuelta, vamos a observar, que una casa, que, pues, prácticamente, se encuentra abandonada, también, miren, estaba sobre la vía federal, estamos llegando al puente, del río, Quetzala, este puente, que seguramente, tendrá que sustituirse, porque ya se ve muy deteriorado, pero bueno, todavía, no hemos preguntado, con la empresa, que le corresponde, este trazo, estamos llegando, al final, de nuestro recorrido, a malos lectores, del ferro de la Costa Chica, fueron 45 minutos, un poquito más, en lo que llegamos, a la parte, en donde vamos a, a doblar, hacia Aumetepec, esta parte, también, mucho trabajo, mucho, mucha adecuación, las casas, quedaron hundidas, aquí, lo curioso, que también, miren, cómo invadieron, las personas, las casas, quedaron hundidas, tuvieron que tumbar, algunas, algunos tejabanes, se tuvo que meter, ahí, una tubería, para, para que, las aguas pluviales, tengan curso, y vayan a, depositarse, al río, ahí, todavía, se alcanza, a ver, unas alcantarías, que se construyeron, y esas alcantarías, se conectaron, a, a los tubos, a los tubos, y aquí, bueno, ya, esta es, algo reciente, aquí, vamos a doblar, hacia, hacia Aumetepec, eso, no lo teníamos contemplado, la última vez, que lo hicimos, la última visita, que realizamos, el último video, y bueno, llegamos pues, al final de nuestro recorrido, en lo que es, la puerta de entrada, al municipio de Iguilapa, San Juan de los Llanos, esperamos que, les haya gustado el video, vuelvo a reiterarles, tengo, como deuda, la, elaboración del video, hacia, Coajin y Cuyilapa, muchísimas gracias, les pedimos, que compartan, esta información, que compartan, este video, nos regalen su like, eso nos ayuda mucho, y nos vemos, en el próximo video, muy buenas tardes, les saludamos, desde la puerta, de entrada, al municipio de Iguilapa, la comunidad, de San Juan de los Llanos, pásenla muy bien, y nos vemos, en el próximo video,